NDR Radio 103.9, lo demás es silencio. Como lo venimos anunciando en bloques anteriores, ya estamos en contacto con Juan Bautista Meri, responsable titular de la Radio .3 en Luján. Juan Bautista, ¿cómo te va? Gustavo, querido, buen día para vos, para toda la audiencia de NDR Radio. ¿Cómo estás? Todo bien, tanto tiempo. Recordábamos que aquí estuviste en el verano. En marzo. En marzo, claro, fines del verano. Sí, sí. Bueno, el motivo principal, Juan Bautista, de este llamado es para conocer la situación que se vive con la crecida del río Luján y las inundaciones que hay en ese sector como en tantos otros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, aquí en Luján, durante el viernes, el sábado y el domingo, cayeron copiosas lluvias, unos 80 milímetros, que hicieron que el río nuevamente se saliera de su cauce, aunque el agua del río Luján afortunadamente no llegó a ninguna casa porque lo que se inundó fue lo que nosotros llamamos la ribera del río, donde hay algunos campings y algunas cuestiones que hacen que cuando vienen los peregrinos visitan por allí. Y se salió unos dos metros de su cauce, el río, 1,99, tocó el pico máximo el domingo a la medianoche y luego comenzó a bajar, afortunadamente. El problema que tuvimos aquí en Luján fueron anegamientos en distintos barrios y localidades. En barrios de Luján, en donde inclusive se habían hecho algún tipo de obras que evidentemente por la cantidad de agua caída no han podido cumplir su función, ahí sí hubo familias autoevacuadas en el barrio Los Laureles, por ejemplo, aquí de Luján, hubo complicaciones en el barrio Villa del Parque, en el Lanús, son todos barrios periféricos al centro de la ciudad. Si comparamos la situación de Luján con la de otros distritos, como bonaerenses, como General Villegas, o Junín, o aquella zona, nosotros no hemos tenido tantos problemas como aquellos, ¿no? Que es algo que se ve poco en los medios de comunicación, los problemas de aquella zona de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Bueno, te digo que aquí también ha habido algunos inconvenientes que son históricos ya, ¿no? Y vos hablabas de barrios periféricos, suburbanos, y también en el Partido de la Costa, son los más perjudicados siempre. Claro. Y lo más lamentable, creo yo, es que se naturaliza este vaivén climático. La lluvia no se va a poder evitar, el temporal tampoco. Sí podemos oponerle una resistencia con obras, con inversiones, con sociabilización de estos hechos, ¿no es cierto? Es decir, que este mal histórico, que son las inundaciones, los anegamientos de distintas arterias, por ejemplo, y el ingreso de agua en viviendas de barrios suburbanos, no son solucionados por ninguno de los gobiernos, ni por parte del poder político económico, en ningún lado, no solo en el Partido de la Costa o en Luján, en ningún lado. Claro, la problemática pasa por ahí. Nosotros, al igual que ustedes, tratamos de darle visibilidad a esos problemas que tienen los vecinos, que inclusive muchos de ellos acercan sus pedidos al Consejo Deliberante Local, que a veces son tratados con más rapidez y aprobados, con proyectos de comunicación para indicarle al Departamento Ejecutivo qué es lo que debiera hacer. Sin embargo, vuelvo a decir, en muchos barrios la ausencia de obras es de hace muchos años, porque se suma a otra cuestión, después de la lluvia, nosotros publicamos ayer en Tribuna del Pueblo, que es el diarito que tenemos aquí en Luján con su página web, la situación del barrio Luchetti de Opendor. Opendor es una localidad que está a unos 13, 14 kilómetros aquí de Luján. No se puede andar ni por la vereda, porque las calles son absolutamente intransitables. Un vecino el lunes tuvo un problema de salud y los bomberos no pudieron entrar al barrio, lo cual es algo tremendo. Y hace 30 años que están pidiendo por lo mismo. Y vos me decías, por ejemplo, de obras en los barrios. También hay alguien acá en Luján que dice, con 30 palas y 30 personas se soluciona, porque hay que hacer zanjeo nada más. Claro, estamos hablando incluso de soluciones, aunque sean mínimas, paliativas a esta situación. Y yo creo que no se hace, no de manera azarosa, no se hace de manera adrede, porque si no, no tendrían razón de ser después estas beneficencias, estas caridades, estas etapas proselitistas, demagógicas y preelectorales, que ayudan a estos sectores de poder político económico a sacarse la foto en un canal de televisión, por ejemplo, entregando una chapa, prometiendo una ayuda, que nunca llega. Es decir, es una herramienta preeminente, casi esencial para estos sectores. No solucionar ni siquiera de manera paliativa estos temas. Indudablemente, yo coincido con esa visión, Gustavo. Pero mientras pensaba yo en esta charla que íbamos a tener, y en alguno de los avances que veía de la radio en las redes sociales, sin embargo, lo que resulta interesante es el huracán Irma en Miami. Que también está bien. Y la amistad de la provincia de Buenos Aires bajo agua no pasa nada. Claro, que está bien. Yo estoy de acuerdo con que se informe, con que se comparta la situación, que están padeciendo muchísimos habitantes, no solo del norte del continente, sino también del centro. Pero vos fíjate que en ese caso en particular, también se minimiza lo que sucede en Centroamérica con este huracán. Claro. Se trata solo el tema en Miami o en zonas que tienen que ver con el poderío económico e imperial. Minimizando lo que sucede en pequeñas islas de Centroamérica, que el huracán ha arrasado casi por completo. Claro. Y no por ello debemos invalidar lo que está sucediendo, como decías vos, en la provincia de Buenos Aires particularmente, con este tema de las inundaciones, anegamientos, enfermedades, muertes, porque es histórico este tema. No tiene solución, porque no hay un proyecto, no hay una propuesta política y económica que quiera solucionarlo. Para el caso del río Luján, la gobernadora María Eugenia Vidal había prometido, yo creo que a muy poco de haber asumido, la realización de obras estructurales, para lo cual habían pedido financiamiento internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo se los dio, o al menos comprometió su aporte, en una obra que sale muy cara, son unos 350 millones de dólares para toda la cuenca, digamos, la cuenca del río Luján, que nace en Suipacha y termina en el Tigre. Está bien, pero ese dinero, como vos decís, estaría otorgado. Claro. Las obras no comenzaron. Las obras no comenzaron. Se habían prometido primeramente para el año pasado, después para marzo de este año, y no han comenzado. Se sabe lo que hay que hacer. Hay un estudio de una consultora que se llama Sherman, que el estudio se hizo, de todo lo que debiera hacerse en el río, se hizo en el último tramo de la última gobernación de Felipe Solá. El estudio está, inclusive, durante la gobernación de Daniel Scioli le hicieron alguna, las gobernaciones de Daniel Scioli le hicieron algún aporte más, y acá dijeron, cuando asumió María Eugenia Vidal, que el estudio estaba bien, que las obras... A ver, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer reservorios de agua entre Suipacha y Mercedes, y entre Mercedes y Oliveira, que Oliveira ya es una localidad de partido de Luján, para que el agua que se junta en la cuenca del río no venga directamente tan fuerte y de golpe. Aquí en Luján, por Luján estamos en río abajo. El río de Llanura tiene un declive natural, como que viene en bajada para este lado, ¿viste? Ajá. Y el agua viene toda junta, claro, y se abre, se expande, lo que se llama la mancha de agua, y así es que se inunda. Bueno, los reservorios son para ir largando el agua de a poco, hacia este lado, de la cuenca de río arriba, como le llaman. Bueno, está todo por hacerse, pero quedamos en anuncios nada más. Exactamente. Bueno, vos fijate, hablando de esto que estás comentando, la gobernadora, María Eugenia Vidal, a poco de asumir también, prometió para el Partido de la Costa la intervención de la empresa mixta con capitales estatales y privados conformada, APSA, porque aquí hay infinidad de irregularidades que esta compañía está desarrollando, sobre todo que se evidencian de manera extrema, en cada temporada veraniega, porque claro, la complejidad social en la costa es mucho más importante. Claro. La densidad poblacional también. Entonces, hay infinidad de irregularidades, baja presión de agua, directamente, en algunos casos, no hay agua por días y días. Bueno, esta intervención todavía no llegó. Y también, ahora, con el ensanche de la Ruta 11, desde Conesa hasta el Partido de la Costa, obras que han comenzado. Han comenzaron las obras. Han comenzado las obras. Pero también apareció un nuevo problema, que hace también a lo que estamos hablando, de las inundaciones, de los anegamientos, de los problemas hidráulicos, que tiene que ver, precisamente, con esto. Hay un inconveniente hídrico que ha provocado la obra de ensanchamiento de la Ruta 11. No me digas. No hay información detallada, porque me parece que se esconde. Claro. De manera adrede. Pero, aparentemente, también tienen que ver las inundaciones con estas tareas que se están llevando adelante en la ruta, en la carretera. Mirá vos. Es que hay que hacer una serie de estudios. Ahí la zona también de todos los canales que hay, que cruza la Ruta 11, también habría que prestarle atención. Hay muchas zonas también de campos allí. Claro. Digo, es cierto que, sin duda, para encargar una obra de esas características, tendrían que tener todo estudiado. Bueno, esperemos que se avance rápidamente, porque además es una cuestión muy necesaria. Claro. Vos fíjate lo que trae aparejado, además, que quizá es algo mínimo dentro de lo que estamos conversando, ¿no? A negamientos, inundaciones, evacuaciones, muertes, enfermedades. La cartera de zoonosis de la Municipalidad de la Costa está alertando sobre la presencia de víboras, producto de todo esto. Qué tremendo. Qué tremendo. Respecto a lo que decías de Abbas, de Abbasa no, de Abbasa. Sí, de Abbasa. De Abbasa. Abbasa es la de la autopista. De la autopista, claro. Yo he visto, publicado por ustedes en los distintos medios, el color del agua que salga yo en Costa Azul o en otros lugares, ¿no? Sí, sí. La verdad que también es para prestarle atención y, como decías vos, en el verano la costa es otro pueblo. Claro. Ha habido infinidad de inconvenientes en el verano con gente que alquilaba viviendas y veía que no tenía agua, no tenía el servicio de agua, porque no había presión, porque por días y días el agua brilla por su ausencia y lo que vos decís del color amarillento o hasta medio rojizo tiene que ver con la zona centro particularmente en la que no presta servicio Abbasa. La zona centro está conformada por Santa Teresita, Mar del Tuyo, Las Toninas y Costa del Este. No presta servicio Abbasa allí, pero no hay una red de agua potable. Mirá vos. E incluso hay piletones públicos donde la gente debe asistir para obtener un poco de agua, en malas condiciones también, pero al menos que le sirve para, no sé, higienizar los elementos básicos, domésticos. Qué barbaridad. Es un gran problema que existe aquí en el Partido de la Costa con el agua. Sí, sin duda. Bueno, pero ¿sabés qué es lo importante? Que haya gente como vos, como tus compañeros que lo visibilicen. Porque finalmente, mirá, el viernes, este viernes en San Isidro va a haber un foro de intendentes de Cambiemos. Ajá. Va a estar encabezado por María Eugenia Vidal, que creo que va a ser la primera aparición pública de la gobernadora después de todo el desastre respecto del agua en la provincia. Bueno, esperemos que digan algo, ¿no? Esperemos que digan algo. Sí, yo espero que hagan algo. Sí, sí, es cierto, es cierto, pero decir, decir, se puede decir mucho, ¿no? Claro, tal cual. Claro. Sobre todo en estas etapas preelectorales, ¿no? Muy proselitistas, muy demagógicas. Juan Bautista, te mando un abrazo enorme, como siempre, fue un placer conversar contigo, y un saludo muy especial al Alma Mater, allí, a Natalia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande para ustedes. Lo sigo permanentemente a través de las redes sociales, veo que siguen trabajando con mucha fuerza y creo que lo importante está ahí, muchachos, en mantener encendida a la llama de la pasión por comunicar, por contarle a la gente lo que sucede. Alguien una vez me dijo, el periodismo es ver, oír y contar, y hay que encargarse de eso todos los días, ¿no? Pese a todo y contra todo a veces, porque los momentos a veces son mejores y son peores del país, pero nosotros siempre estamos. Sí, pese al mismo periodismo, ¿no? Indudablemente. Yo creo que de manera principal, tan tan diversado. Yo no miro más televisión nacional. Bueno, claro, pero no hablemos de periodismo, no hablemos de televisión, porque sabemos que son dos cosas diferentes, más allá de que ambos estén involucrados con la comunicación, ¿no? Sí, es cierto. Más allá de, estaríamos hablando ahora, ¿no? Del periodismo militante que desde algunos sectores tanto se criticaba y que hoy es moneda corriente, de esos mismos sectores del periodismo, ¿no? Sí, entre tantas otras vertientes que estos inescrupulosos han dado o han catalogado al periodismo, ¿no? Yo no conozco cuando hemos transitado la etapa teórica de aprendizaje de prensa, que era un periodismo militante, que era un periodismo objetivo, porque hoy me salen con que la objetividad, esto viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Y digo, ¿cómo puede ser un periodismo objetivo si el ser humano no lo es? Claro. El ser humano es un ser, un sujeto social, como sujeto social es un sujeto subjetivo. No hay objetividad, siempre hay una tendencia. Hay que ponerle un robot a hacer periodismo si quieren periodismo objetivo. Claro, tal cual. Y esto no quiere decir que seamos unos crápulas de los medios de comunicación, porque sabemos que hay tendenciosos, pero eso no hace que nosotros perdamos la subjetividad. La idea, el ideario, está expuesto en una redacción periodística o en una alocución radial. Exactamente. Siempre, todos los días y a cada momento. Es cierto, Gustavo, que además, no por criticar... ¿Sabes lo que pasa mucho? Ahora hay gente... A mí me pasa. Uno hace alguna crítica del gobierno y te dicen, sos kirchnerista. Tal cual. Y no lo soy. Tal cual. Y no lo soy. O viceversa. O viceversa, ¿no? Sí. Que es un momento, yo creo que para pensar y hacer, pero hacer absolutamente convencidos de nosotros mismos, ¿no? Absolutamente convencidos de esa subjetividad que decís vos que a cada momento el ser humano expresa, hasta a la hora de elegir la compra que va a hacer en el supermercado. En cualquier momento, en todo momento somos subjetivos. Exactamente. Y hay que defenderla y hay que cuidarla a la subjetividad y a la opinión propia también. Claro que sí. Y a la del otro para enriquecernos. Por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, en algún momento, no sé cuándo, pero voy a pasar por allá a saludarlos. Recuerdo la última vez que fuimos por un ratito y nos quedamos unas cuantas horas. Sí, recuerdo. Hablando de lo lindo que tienen los medios de comunicación que no pasa con otras profesiones. Porque uno que tiene un taller mecánico, por ahí no va a un taller mecánico de la costa a conversar. Pero nosotros que estamos hermanados por esta cuestión de la comunicación, nos sentimos, yo creo, amigos e iguales. Entonces surgen ahí las coincidencias y el camino común que nos lleva a llevarnos estas experiencias bárbaras que son las de comunicarnos con gente que hace lo mismo que nosotros. Absolutamente. Es un placer, Gustavo. Igualmente, Juan. Y te tenemos siempre presente porque hay un corte promocional de la radio que te tiene como protagonista. Sí, 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 sí. Lo he escuchado y quedó bárbaro. Y me encantó una frase, o me encanta todavía una frase que vertiste en ese espacio. Cuando decís que hay ciertos empresarios de los medios que cuando obtienen algún dinero se lo meten en el bolsillo. Los que tenemos esa pasión, esa vocación, ese oficio, decimos ¿qué podemos hacer en la radio? Claro, claro. Esa pregunta que queda flotando, ¿no? Maravillosa. Es que es así. ¿Cómo podemos mejorar? Claro, claro. Y por eso tal vez no haya en la puerta de nuestras radios un auto cero kilómetro estacionado. Tal cual. O no nos hayamos ido de viaje al exterior seis meses. Y si lo hay, no invalida que algo hemos hecho en la radio. Por supuesto. Un abrazo grande a Dios. Igualmente, Juan. Gracias por el contacto. Saludo a toda la audiencia de NDR Radio y a todo el equipo.